Señoras y señores, muy buenos días. Esto es un adelanto de Extremos, episodio 372. Mi nombre es Sandro Parodi. Bueno, hace un momento ha ocurrido un incidente bastante bochornoso, bastante crítico, bastante preocupante en el distrito de San Isidro, en la zona financiera, en la avenida Javier Prado, concretamente. Pues resulta que un ambulante estaba vendiendo pan con huevo, algunas cositas para el desayuno de gente, bueno, que pasa por allí. Y vienen estas gentes de fiscalización, como ya lo hemos apreciado en anteriores programas en el caso de la Victoria, pero en esta vez en San Isidro. Vienen un grupo de fiscalización en un camión, bajan y arremeten, pues, ¿no? Arrasan contra esta pobre señora. Está bien, es verdad. Existen normas de sala convivencia y de ubicación comercial que la estipula o en la municipalidad, pero hay formas. Y precisamente en un distrito que se dice civilizado, que se dice que tiene un alcalde de amplia trayectoria, de experiencia, de buena clase social, pues estamos viendo que presenta, pues, prácticamente a matones, a delincuentes que agarran y tiran abajo toda la comida de la señora, la tratan como una basura, la tratan como una delincuente. Y frente a esto, ahí no queda el asunto. Pues resulta que, según lo que apreciamos en las imágenes, un transeúnte, un hombre que estaba en una motocicleta, bueno, criticó a los miembros de fiscalización de la municipalidad de San Isidro y le dijo que por qué estaban haciendo eso, ¿no? Y algunas frases en forma verbal, desde su motocicleta. Y esa gente vino con varas de goma y le golpearon, lo patearon, le dejaron ensangrentado, le insultaron y además también lo calumniaron. Dijeron que él tenía un arma blanca, una cuchilla, etcétera, lo cual no es cierto. Ahora bien, frente a esto, el hombre serio nos ha hecho un envío, que lo tenemos aquí, vamos a revisarlo, en donde la municipalidad de San Isidro inmediatamente se ha apresurado y ha sacado un comunicado. Dice la letra, comunicado de la municipalidad de San Isidro, fiscalizadores que agredieron a transeúnte han sido separados del área y serán denunciados penalmente. La municipalidad de San Isidro hace de conocimiento que, ante la evidencia pública de las imágenes que ponen de manifiesto una agresión a un transeúnte, se ha procedido a tomar las acciones inmediatas. Los fiscalizadores que participaron directamente en este hecho han sido separados del área y se procederá a denunciarlos penalmente a través de la Procuraduría Pública Municipal. Manifestamos nuestro rechazo a este tipo de actitudes que no reflejan el espíritu de nuestra gestión de cumplimiento irrestricto de las normas, pero con respeto a las personas, asimismo, las disculpas públicas a la persona agredida. Realmente patético lo que la gente mediocre de la municipalidad de San Isidro presenta en este comunicado. A estas alturas, el gerente de fiscalización ya debería haber sido extirpado inmediatamente de la municipalidad. Y el señor alcalde inmediatamente ya debió haber hecho personalísimamente un comunicado. Él, el mismo señor alcalde, porque es su imagen la que está encabezando el distrito y es su responsabilidad el haber presentado a estos matones, a estos delincuentes allí en fiscalización. ¿Por qué? Porque bajo su gestión se contrató a estos hombres. Bajo su gestión, bajo su responsabilidad se contrató a estas personas, se evaluó a esas personas para que estén ocupando esa posición de autoridad. De lo contrario, simplemente serían uno más. Pero no. Resulta que esta gestión y este alcalde, este alcalde de San Isidro, es quien le ha dado ese poder a esta gente y ahora, bueno, dice, la disculpa, pues, ya te golpearon, te masacraron, disculpa, pues, no, pues, así no funcionan las cosas. Así no funcionan las cosas. Protestamos enérgicamente por lo que ha ocurrido y a continuación el video que nos ha traído en exclusiva el hombre serio hace instantes aquí a redacción de Sol Frecuencia Primera y que realmente nos deja enormemente, enormemente indignados y exigimos se actúe con la severidad que tiene la ley y, por supuesto, el señor alcalde de San Isidro tiene que actuar y presentarse inmediatamente y despedir, no solamente, no solamente a los que actuaron allí, como estamos apreciando, de forma matonesca y delincuencial, sino también a quienes tienen la responsabilidad de haber evaluado, mal evaluado a estos elementos, porque así como dejaron entrar a estos delincuentes, también deben haber dejado entrar a otros más delincuentes a la municipalidad. A continuación, el video que nos ha presentado el hombre serio de lo ocurrido hoy en San Isidro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!